BUENÍSIMA BUENA Tengo miedo Toma hijo de putísima madre Toma Podemos tener más pasajes Y lo llamamos la cárcel o la mía Vea como Listo Bien conejos Oye tenemos tres Oye no me falta ese hijo de puto venga El rayo muatan de todo ¿A qué quieres? ¿A Joreno? A ese hijo de puto No, espera, no, espera Espera, 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 espera Agárrate venga Agárrate venga Agárrate venga No, penejo No, penejo No, penejo No te ves penejo No, penejo No, penejo No, no, penejo No, penejo No, penejo va a usar los ataques lo va a usar como para que suan hijos chingadas no tiene suerte los hijos puti no me cago en la puta oye usemos los otros este pedazo da un poco me gusta mucho esa música oh no si no 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 importa oye ofrece daño al equipo penejo agarte vergas a quien quieres a ese cabrón oh no agarte vergas voy a cagarte la vega se cago en la vega se cago en la vega puto tengo toma esa bomba cobre puta esta mamá es jocona muere hijo de puta muere hijo de puta tiene aun tiene mas vida espera en el futuro se cago en la vega se cago en la vega se cago en la vega pobrecito oye aun tenemos mas poderes vamos cagarte la vega con si atras de no 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 me pese con el pe toma oh 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 toma con dos pesos hijo de puta madre no no man se me duele el monstruo bueno uno gana si sumo para te cago en la vega puta muere cortamos jodido cortamos jodido no me matito es no me mató a todos mal no me 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 quedo yo con el otro tengo miedo que mal pari no no muere tiene cinco basta ok no 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 tiene suerte matito no ya estamos muertos ya hacemos el golpe final para este hijo de puta si muertes tenemos un golpe final para ti tenemos poca vida toma toma un pez toma eso por hijo de puta y derrotame a equipo a uno te derrotas si espera me mataste a dos y tengo poca vida te voy a cagarte vega con uno granisimo muere hijo de puta si si gané gané yo solito yo estoy solito sin nadie mas si ganó el wey ganamos ganamos yupi ganamos yupi ganamos yupi ganamos yupi ganamos